¿Qué tal amigos? Ronda 11 del Tata Steel y esta partida que vengo a traerles es del gran maestro indio Bishi Anand y la gran maestra china Hoi Fan. Vamos a ver lo que sucedió. Se empieza con un gambito de dama rehusado en donde aquí las blancas capturan en D5 y las negras recapturan con el caballo. Eso permite a las blancas ganar un tiempo controlando el centro, atacando el caballo y se viene una corta simplificación. Ahora aquí tras C5 si Anand decide realizar caballo F3 probablemente se van a venir cambios en el centro seguido del cambio de los alfiles de casillas negras en donde se simplifica muy rápido la posición y las negras pues tienen un buen juego. Delicado pero sigue siendo un buen juego. Aquí de hecho en esta posición Anand decide realizar torre B1 y aunque se puede continuar también con esta simplificación en donde las blancas sacrifican el peón en A2 hay muchas partidas en donde se ha demostrado que las blancas tienen mucha compensación. Así que aquí las negras siguen con su desarrollo habitual alfil E7 y tras caballo F3 ok las negras deciden enrocarse. Estamos viendo que las blancas siguen con un desarrollo muy armónico normal alfil C4 con ideas de avanzar ese peón a D5 caballo C6 en roque corto. Ahora como en muchas típicas posiciones del gámbito de Dama el problema que hay en esa apertura para las negras es el desarrollo de esta pieza por lo que la gran maestra china decide desarrollarlo por la casilla B7 así que juega B6. Aquí las blancas continúan con alfil E3 y tras alfil B7 Dama E2. Estamos viendo que ya las blancas han completado su desarrollo así que las negras tienen dos planes para continuar en esta posición. Una de ellas es realizar Dama C7 a lo que permite el cambio de alfil de casillas blancas. Vamos a verlo porque si a Dama C7 se continuará con alfil A6 pero las negras tienen aquí el recurso de cambiar en el centro seguido de caballo B4 por lo que cuando se capture ese alfil de repente son las blancas las que deben defender su centro. La otra idea que eligió Anand aquí fue entonces capturar primero en D4 seguido de torre C8. Es muy típico por cierto llevar este caballo a esta casilla en este tipo de posiciones. Aquí Anand continúa con torre F D1 ya se ve las intenciones de venir con esta jugada y tras Dama C7 ahora si viene esta jugada D5. Bien amigos aunque se puede llevar el caballo a esta casilla la gran maestra china decide llevarlo a E5 invitando a más cambios de pieza. Pero Anand decide jugar alfil B5 porque noten que si se cambia de inmediato aunque las blancas pueden ganar un peón con esta jugada también de hecho hay que decir que se puede jugar la sólida F3 y las blancas están ligeramente mejor. Es posible en esta variante que las blancas capturen en D6 ya que luego de Dama por peón amenazando el mate existe la jugada intermedia peón por peón y a rey H8 aunque se defiende el mate las blancas van a recuperar esa pieza muy pronto luego de estos cambios. Ya que a torre D7 es inevitable defender uno de los alfiles y aunque esta posición se puede continuar aún más se llega a una posición de tablas ya próximamente en esta variante las negras jugarán G6 seguido de rey G7 y la partida queda igualada. Es por eso que aquí Anand decidió llevar el alfil a B5 se cambiaron peones en D5 y aquí la gran maestra china decide capturar el caballo en F3. Ok, veamos lo siguiente porque tras Dama por caballo existe aquí nuevamente opciones para la gran maestra china como por ejemplo realizar alfil de 6. Esta idea se las comento porque el propio Anand dijo que si se hubiese jugado alfil de 6 las blancas hubiesen continuado con esta jugada H4 seguido de H5 y como las negras no van a querer debilitar su flanco de rey van a estar obligadas a jugar H6. Pero eso va a permitir a las blancas el plan de poner su Dama y su alfil en esta diagonal con muchos peligros. Es por eso que este plan de alfil de 6 no es muy bueno para la gran maestra china por lo que H5 decide jugar alfil C5. Anand aprovecha en mejorar la ubicación de la torre que se encuentra en la columna B y lo lleva a C1 clavando el alfil por lo que H5 inmediatamente se quita de la clavada con Dama E7 y nuevamente ella invita a los cambios. Por lo que el gran maestro indio no quiere cambiar piezas está muy bien en esta posición sobre todo que este alfil que evita que una de las torres se coloque en una mejor posición. Así que la gran maestra china invita nuevamente al cambio de alfiles pero eso permite que las blancas ahora tengan una pequeña ventaja debido a este peón. Realizan la jugada alfil C6. Anand también dijo que no recordaba sus análisis pero sí recordó que este peón se encontraba en C6 por lo que esta jugada alfil C6 lo intuyó que iba a quedar mucho mejor y en efecto fue así. Aquí la gran maestra china capturó en F4 porque otra jugada como por ejemplo torre C7 permite que las blancas queden mucho mejor luego de Dama G3 ya que tras los cambios amenazándose D6 se tiene que jugar Dama D8 y tras alfil por torre por este peón le da mucha ventaja a las blancas. Es por eso que aquí la gran maestra china captura en F4 y tras Dama por alfil Hoji Fan decidió capturar en C6 y luego de peón por alfil ahora como las negras pueden luchar en esta posición porque ese peón avanzado es muy fuerte. Ella decide jugar Dama C7 pero fíjense amigos que realizar otra jugada como torre FD8 que también parece una jugada muy lógica muy normal permite que tras la simplificación torre por torre Dama por torre el peón avance más y esta es una posición amigos en donde las blancas poco a poco van a mejorar su posición y de repente son las blancas las que tienen una fuerte iniciativa y las negras solo tienen que esperar. No pueden hacer mucho en esta posición. Es por eso que aquí Hoji Fan decidió mover su Dama a C7 y las blancas no buscan cambiar piezas sino que ahora buscan mantener a las piezas negras paralizadas y por eso hace esta fuerte jugada torre D6 muy buena porque se prepara para doblar torres en la columna D así que tras torre CD8 invitando a más cambios el gran maestro indio coloca su otra torre en D1. La gran maestra china juega H6 para que la octava fila no sea una debilidad y el gran maestro indio hace lo mismo. G3 tras torre por y torre por todavía las blancas conservan una ventaja porque las piezas negras no pueden quedar muy activas. Pero ¿qué pueden hacer? Porque por ejemplo si se realiza aquí la jugada torre E8 las blancas tienen un plan muy simple y colocar la Dama en la casilla E5 seguido de torre D7 y ya se ve el punto F7 que está muy débil. Entonces ¿qué hacen las negras aquí? Jugaron torre C8 pero Anand va por el mismo plan. Dama E5 ya sabemos cuál es su idea por lo que la gran maestra china debe de jugar con mucho cuidado. Aquí por ejemplo si se realiza la jugada Rey F8 pues las blancas luego de continuar con Dama E5 las negras tendrían que jugar Dama E7 pero tras torre D7 las blancas ganan ya que esta dama se tiene que ir a F6 o a E8. A E6 no porque sigue torre D8. Y tanto la dama aquí como en esta casilla las blancas continuarán con C7 y las negras no tienen mucho que hacer en esta posición. Es por eso que aquí ya podríamos decir que las negras están paralizadas, sin actividad, no encuentran jugadas que sean satisfactorias. Hacen la jugada B5 y pues las blancas siguen con su plan Dama D5 que pueden hacer las negras. Absolutamente nada en esta posición. Tras Rey H7 las blancas primero jugaron Dama E4 porque hay una sutil jugada que las blancas van a hacer que justamente revelará que la posición negra está en colapso. Tras Rey G8 esa jugada sutil es Torre D7. Una defensa indirecta sobre este peón porque ¿qué sucede si se captura de inmediato? ¿Cuál es la sorpresa que tienen preparadas las blancas? ¡Bum! Torre D8 y de repente las blancas ganan la dama. El tema de desviación. Es por ese motivo que luego aquí de Torre D7 las negras no pueden capturar el peón sino que jugaron Dama A5. Pero ahora viene este avance de peón y no puede ser capturado porque la octava fila está muy débil. Así que Hou Jifan hizo Torre F8 pero tras Dama E7 ya la Gran Maestra China dejó de sufrir. La amenaza es directa. Dama por Torre seguido de la promoción. No hay nada que hacer y Anand se llevó el punto en esta partida. Así que amigos espero te haya gustado muchísimo esta partida. Me puedes regalar un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos puedes suscribirte a mi canal. O si deseas puedes realizar una donación a través de mi página de Patreon. Les recuerdo que también estoy dando clases en video. Si deseas más información al respecto puedes visitar el enlace que aparece abajo en la descripción. Nos estamos viendo en otra próxima partida amigos. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.